la primera cuerda se quiere bajar cada cuerda a 50 milésimas de pulgada el bisel del tras hasta la otra y en medio tengo el espacio de la cuerda tratando de mantenerme al centro de las dos marcas alineo con el centro de la cuerda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí queda perfecto y la voy a llevar hasta 10 por eso el enfoque de mi taller siempre ha sido reducir la tensión lo más posible después si lo deseo puedo realizar algún ajuste fino listo, no puedo bajar más la cejilla se encuentra mal tallada hay que dejarla agradable a la vista lo primero es dar forma rebajar la cejilla cualquier ajuste que haga falta ahorita de las cuerdas se va a hacer hasta el final entonces vamos a eliminar todo ese material extra que tenemos sobre las cuerdas vemos claramente que la primera cuerda está muy metida la segunda no se alcanza a presionar la tercera también se ve como está muy metida dentro de la cejilla igual la cuarta y completamente dentro quinta y sexta igual ahora lo que vamos a hacer es rebajar la parte superior de la cejilla como ya lo habíamos hecho en otro video por lo mismo no voy a ahondar mucho en esto de nuevo utilizamos la herramienta que se llama Safe Slot Guard y aquí tengo tres lineas extras tengo dos lineas que me dan la altura del traste que es la primera medida que necesitamos y después vamos a multiplicar la altura de la cuerda más gruesa de cada set de cuerdas es decir sexta, cuarta y segunda por .75 dándonos 34 19 y 10 y eso es lo que vamos a rebajar y es como voy a acomodar las lineas esto es un poquito diferente al otro video que habíamos revisado primero voy a aflojar las cuerdas entonces para calcular cuánto vamos a rebajar vamos a usar las lineas que utilizamos para darle la altura a las cuerdas en este caso fueron 50 milésimas de pulgadas si yo tomo la medida aquí me da 145 lo que vamos a usar y le vamos a ir sumando el grosor de la cuerda más gruesa de cada set el grosor de la sexta el grosor de la cuarta y el grosor de la segunda por .75 entonces voy a empezar con el grosor de la sexta primero que serían 34 a esto que tengo aquí le voy a sumar 34 tengo aquí una lámina de 10 perdón de 14 y tengo aquí una lámina de 20 lámina o lámina de 20 entonces le voy a sumar estas para trazar una línea y rebajar ahí y bueno como aquí parece no haber mucho mucha altura esto lo voy a rebajar manualmente utilizamos 3 cuartos de la altura de la cuerda para que no vayamos a dejar la cuerda con muy poca profundidad en la cejilla y se nos pueda botar al momento de tocar igual aquí vamos a tener que rebajar un poco más para eliminar las marcas que tenía previamente esta cejilla voy a dejar la lima perdón la lámina de 20 para las siguientes dos cuerdas voy a tomar una lima un poco más suave y elimino material a partir de la cuarta cuerda hacia la primera bien y aquí es importante señalar que es importante valga la redundancia proteger muy bien la paleta esto se puede hacer con un par de capas tres capas cinta de pintor que es la cinta azul que casi no tiene pegamento que se puede dejar largo tiempo sin que deje residuos largo tiempo unos 15 días ¿por qué no lo estoy haciendo aquí? bueno porque cuando trabajo con limas específicamente en esta sección de la forma de la cejilla ya no lo veo necesario si vas comenzando es muy importante cuando si lo hago cuando estoy trabajando ya con las lijas porque son un poquito más difíciles de controlar y ahí si tienden a aparecer rayones tanto en la madera como en el barniz doy unos toques a las otras dos cuerdas únicamente para mezclar el limado y no dejar un área muy plana simplemente que se vea suave la transición también voy a aprovechar ya que al ser esta una lima más fina me deshago de los rayones de la lima anterior y esto va a ayudar a dar una mejor apariencia y voy a cambiar una lima triangular pequeña con el mismo propósito y mientras tenemos la cejilla aquí podemos ir revisando con las mismas cuerdas cuáles la profundidad vamos a limpiar un poquito los canales con una navaja no cortamos nada únicamente retiramos esos sobrantes que se quedan en los bordes ya empieza a sobresalir un poco tengo muchísimo espacio para trabajar así que perfectamente se van a borrar las marcas que tenía previamente voy a retirar la linea de 20 y voy a poner la de 10 y voy a tratar de trabajar solamente las dos primeras cuerdas a menos que fuese necesario trabajar las demás todo este limado repito se hace en dirección de o con el mismo ángulo que tenga la paleta en este caso me parece que eran aproximadamente 14 grados y bueno las limas que estoy usando aquí como lo mencionamos en la introducción son una lima musa plana de 4 pulgadas y esta lima triangular de joyero ambas están rebajadas de los bordes para asegurar que en caso de algún accidente no marquemos el barniz del instrumento tengo muy buena profundidad todavía creo que las primeras cuerdas todavía puedo rebajar un poquito más y lo que vamos a hacer ahora es dar forma a la cejilla vamos a realizar un pequeño una pequeña curva que va a ir de la parte alta de la cejilla a la parte baja y también del otro lado voy a trazar una línea recta en la que voy a dividir la cejilla eso es en la parte de arriba y otro en la parte de abajo que va más o menos de la altura del borde de la ranura de la cejilla a cada lado voy a utilizar mi dedo como guía entonces coloco el lápiz y el dedo funciona como una especie de de regla entonces vamos a rebajar esta parte yo creo que eso lo vamos a rebajar con dremel colocar la cejilla en la base para que sea limado voy a encender la aspiradora para ponerlo en la introducción había comentado que no íbamos a utilizar herramientas eléctricas aquí me olvidé que en este caso ya utilizamos el dremel el dremel lo usamos porque permite avanzar más rápido sobre todo quitar el grueso del material por así decirlo acelerar un poquito el proceso estamos trabajando junto con la aspiradora esto es para evitar que el polvo se disemine como comenté no es un polvo muy saludable también es recomendable usar máscara si se va a hacer de esta forma y bueno vamos redondeando de lado a lado de la cejilla dando varias pasadas hasta lograr dejar aproximadamente un octavo sin tocar en el área superior de la cejilla y la forma final la vamos a dar también a mano aquí en esta parte vamos nuevamente a tomar nuestra lima de caña ¿por qué retomamos las limas? bueno porque el dremel va a dejar algunos rayones que tenemos que ir eliminando poco a poco siguiendo el mismo proceso que ya habíamos realizado aquí es la lima de media caña me parece de 6 pulgadas y de aquí vamos a pasar a la lima plana musa que es esta que se puede ver y cada lima va a ir haciendo rayones cada vez más suaves y lo que vamos a hacer es redondear la parte posterior de la cejilla la que da los afinadores para dejar la menor cantidad de aristas en nuestra cejilla esta es la lima final la lima triangular de joyero como puede observarse únicamente atacamos la zona que acabamos de trabajar con el dremel y si bien en este punto la cejilla ya es funcional bueno también es importante tomar en cuenta la parte estética y es parte de lo que hacemos aquí dar forma y terminado voy a colocar la cejilla muy bien alineada con los bordes del diapasón y voy a dibujar una línea simplemente para saber de dónde va a partir mi siguiente curva una línea de lápiz aquí una línea de lápiz aquí del lado grave ya inicié ya una curva vamos a llevar una curva hasta la cuerda esto lo voy a hacer a mano y del lado de la primer cuerda voy a dibujar otra curva de repente y lo voy a hacer con el dremel y voy a pasar al lijado final de la pieza estoy seguro que ya eliminé todas las marcas ya nos faltaría el pulido final siempre siguiendo el movimiento del disco vamos a utilizar pegamento lo voy a hacer con el funk lo voy a hacer se micha vamos a utilizarle todos los servidores vamos a hacer